Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi cama Se dice que eres mala y difícil, caprichosa y distante, fuego y hielo a la vez Se dice que a quien duerme contigo, le envenenas el sueño y tienes el poder Que vas y quitas cuando quieres, pero para mi eres la razón de vivir Se dice que nunca has sido buena, que disfrutas jugando con cualquier corazón Que vas y quitas cuando quieres, pero para mi eres la razón de vivir Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada, solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti Mandando fuego, un swing, no se ve, lo sabía No importa lo que digan, si yo a ti te quiero El amor que yo te tengo, es amor su ser No importa lo que digan, si yo a ti te quiero El amor que yo te tengo, es amor su ser Es amor su ser Es amor su ser Oye princesa, no me importa lo que digan, si yo te quiero Parling Silberto Quinto Oye el fin de Trajanito Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Y a mi me encanta, me gusta como tú, te mueves en la cama Lo que se dice de ti Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti no me importa nada Solo quiero ser feliz contigo en mi cama Lo que se dice de ti Sí, 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 sí No me importa nada Y a mi me importa nada No me importa nada Gracias por ver el video.